¿Te dan puro chorizo? ¿O chorizo puro? El chorizo fue el estudio de Profeco de este junio del 2024. El estudio comienza diciéndonos que el chorizo es un embutido de origen español hecho con carne de cerdo picada y alobada con pimentón, ajo, chile, orégano u otros ingredientes según su origen. Y que aquí en México se comercializa de cerdo, de res, de pollo, de pavo, una mezcla de estas carnes, además de otros ingredientes no cárnicos como la soya, champiñones, alubia, chícharos, también nos dice que no hay una normativa que regule específicamente el chorizo pero que sí tienen que cumplir con las normas que regulan los productos cárnicos procesados y de las de etiquetado como la norma 051. Para este caso se analizaron 49 productos, 13 chorizos madurados de cerdo, 32 chorizos frescos y 4 chorizos sin ingredientes cárnicos. Se verificó contenido de grasa, de sodio, de carbohidratos, de proteína, que los gramos de productos sean los que nos dicen que nos venden y contenido energético. Y esto fue lo que se encontró. Las siguientes marcas nos entregan menos gramos de los que nos dicen Chorizo de cerdo chata bicentenario dice que tiene 215 gramos cuando solo nos entrega 203.5 Chorizo de cerdo chata ranchero dice que tiene 215 gramos y solo nos entrega 203.77 gramos Chorizo de cerdo tipo argentino extraespecial dice que contiene 380 gramos y solo nos entrega 346.42 Chorizo de cerdo food dice que tiene 200 gramos y solo nos entrega 187.37 Chorizo de cerdo lanla plenia dice que tiene 200 gramos y solo entrega 185 gramos Chorizo de soya vegetariano saori dice que tiene 400 gramos y solo nos entrega 359.61 Chorizo de salamanca peñaranda dice que tiene 100 gramos cuando en realidad solo nos entrega 92.29 Los siguientes chorizos no nos indican que cantidad de pavo tienen Chorizo de pavo food 200 gramos y chorizo con carne de pavo chata de 180 gramos Los siguientes chorizos además del ingrediente principal que nos mencionan en su empaque también contienen soya Chorizo de champiñón molido con mezcla de chiles chata Chorizo de cerdo chata bicentenario Chorizo de cerdo chata ranchero Chorizo de cerdo chata rico Chorizo de cerdo casero chimex Chorizo de pavo food Chorizo de cerdo para asar Lana maestros parrilleros Chorizo de pavo parma sabori Y chorizo de cerdo cantimpalo suan Los siguientes productos tienen más grasa de la que declaran Chorizo de champiñón molido con mezcla de chiles chata Dice que tiene 2.2 gramos por cada 100 gramos Y en realidad tiene 13.2 gramos por cada 100 gramos Chorizo de pierna de cerdo premium Reserva de la casa chata Dice que tiene 14.6 gramos por cada 100 gramos Y en realidad tiene 26.6 gramos por cada 100 gramos En el siguiente caso tiene más calorías de las que dice Chorizo de pierna de cerdo premium Reserva de la casa chata Dice que tiene 230.2 kilocalorías por cada 100 gramos Y en realidad tiene 329 kilocalorías por cada 100 gramos Las siguientes marcas tienen más sodio Del que declaran Chorizo argentino conde de luna Dice que tiene 564 miligramos Y en realidad tiene 800 miligramos Por cada 100 gramos Chorizo semimaduro conde de luna Dice que tiene 685 miligramos Y en realidad tiene 777 A sus órdenes jefe Chorizo de champiñón molido con mezcla de chile chata Dice que tiene 332 miligramos Cuando en realidad tiene 498 Chorizo ranchero obertal Dice que tiene 730 miligramos Cuando en realidad tiene 860 Chorizo sarta parma Dice que tiene 1000 miligramos Y en realidad tiene 1588 Chorizo de cerdo cantímpano Swan dice que tiene 738 miligramos Y en realidad tiene 840 miligramos Los siguientes casos son los típicos De que no comprueban la leyenda Con la que se anuncian En este caso dicen Delicatesen obertal Chorizo argentino de cerdo y res obertal Chorizo ranchero obertal Chorizo a la sidra obertal Y chorizo tipo español obertal Al siguiente chorizo le falta la leyenda De que contiene un alérgeno Chorizo de cerdo chata bicentenario Los siguientes casos No cumplen con el etiquetado Chorizo argentino con D de luna Chorizo maduro con D de luna Y chorizo semi maduro con D de luna A los siguientes productos Les falta el sello de exceso de calorías Chorizo español capistrano selección Chorizo salamanca en remanadas Redondo iglesias Al final del reportaje Nos mandan unas recomendaciones Sobre su uso Por ejemplo que lo refrigeres bien Que no lo consumas después De su fecha de caducidad Y que lo cuestas bien Al momento de cocinarlo Y también vas a encontrar una receta Para elaborar tu propio chorizo casero Las maletas para cabina Fue uno de los estudios Que hizo Profeco En este junio del 2024 El reportaje comienza Diciendo a los que se les llama así A las maletas Que tienen el tamaño adecuado Para subirlas contigo En el avión Para este caso Se analizaron 12 modelos Para este caso Se analizaron 12 modelos Y solo se incluyeron Las que son de modelo rígido Las que no son de este tipo Se verificaron los acabados De la maleta La capacidad y peso Que soportan La calidad de las rueditas De enlaza telescópica Esa que se saca Que sean resistentes A la deformación A las caídas Que sean a prueba de lluvias La resistencia de las asas Y de los cierres Y como puedes ver Ya necesito cambiar mi maleta Esto fue lo que se encontró Con calificación de excelente Encontramos a Kenneth Cole New York KNT00025 Y Samsonite Octolight Spinner Black Con calificación de muy bueno Encontramos Compass CP MCA 20 SL Gris Mainstays A 6087-20 American Tourister Curio Spinner Pink TCL Expedition Travelers Club 2303-20 Negro Colección Alma Victorinox Airox 612500 Black Noir Weekend AH 2475-20 Giacomo Rosaldi París Grafito Transcendent Titan LS-MT20BL Nautica A12 651 Negra Y Wilson SKU WLS 062-L G020D Profeco califica como las mejores Akenet Call New York KNT 0025 Y Samsonite Octolight Spinner Black Para todos los casos pasaron con las pruebas de agua Ya que su filtración es mínima Nos menciona que Giacomo Rosaldi Tiene la garantía incompleta Pues no nos dice como hacerla válida Las que sus cierres calificaron solo como buenos Son las siguientes Giacomo Rosaldi París Grafito Lanz Zender Titan LS-MT 20BL Nautica A12-651 Negra Wilson SKU WLS 062-L G020D Nos hace una recomendación en cuanto a precio-beneficio Porque acuérdense Que no siempre lo más caro es lo mejor Para esto nos dice Que Kenneth Cole Que calificó como excelente Cuesta 2.507 pesos Mientras que American Tourister Que solo calificó como muy bien Cuesta 4.437 pesos Y nos hace las siguientes recomendaciones de compra Nos sugiere comprar Aquellas que tienen un cierre de expansión Para ampliar su volumen Y el deca es un color llamativo Para que no la pierdas de vista Antes de comprarla También revisa Que no esté maltratada Y que funcione todo Los cierres y las llantitas Que de preferencia Compremos una que tenga cerradura O que compremos un candado Que cumpla con las características De la TSA Y recordemos que esta característica De poderla llevarlas contigo Es solo para los aviones En los camiones No las vas a poder subir contigo Van en la parte de abajo Y que respetemos las reglas De la aerolínea En la que vamos a viajar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!